¡Reporte 100! Son cifras muy fuertes, muy grandes. Asevera que a nivel nacional, entre 2014 y 2019, 4 mil millones de pesos. Sí que lo son. Son cantidades muy fuertes que estremeten, obviamente, porque no debe de existir. Y lo que sí debe de existir son estas organizaciones de la sociedad civil que están señalando hechos que no convienen a la exigencia de los ciudadanos de que haya transparencia en el manejo de los recursos que aportan mediante las contribuciones para el sostenimiento del aparato del Estado, para que el aparato del Estado sea eficiente en su obligación de garantizar a la ciudadanía los servicios necesarios para su desarrollo. Sin embargo, yo quiero adelantarte, Juan Carlos. Mira, desde el año pasado la gobernadora Claudia Pavlovich nos ordenó a nosotros revisar minuciosamente cada uno de los contratos que el gobierno, que su gobierno ha realizado, ha efectuado con diversas empresas. Ningún gobierno, Juan Carlos, lo he dicho en otros escenarios, escapa a la posibilidad de contratar con empresas que tengan problemas con el SAT. En el caso de Sonora, por ejemplo, en las cantidades que tú mencionas, en los sectores, en el sector de salud, Luis Pesón y la Secretaría de Salud, sí, efectivamente, y sí, contrataron con empresas, pero que no tenían, Juan Carlos, y esto te lo digo con toda seriedad, que no tenían ningún problema con el SAT en el momento de ser contratados. Que pudieron tener problemas con el SAT antes o después de la celebración del contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación contractual, pues esa es otra cosa, es un problema de la empresa, no es un problema del gobierno del Estado. Sí. Nos hemos dado, Juan Carlos, rápidamente te digo, a la tarea de revisar contrato por contrato, y hemos encontrado nosotros que se han cerrado las carpetas con la conclusión de que se hicieron las cosas bien, porque tenemos el soporte documental, tanto de cómo es la forma en que se llevaron a cabo las licitaciones, las adquisiciones, y desde luego los comprobantes suficientemente sólidos de que hubo la prestación del servicio contratado y, desde luego, la entrega de los bienes. Inclusive en el gobierno de Guillermo Padrés, Miguel Ángel Murillo, es decir, porque esta información viene de 2014 y abarca un año y medio de la administración de Guillermo Padrés. Inclusive en el gobierno de Guillermo Padrés, ¿contrataron legalmente? Sí. ¿Sí? Puede ser que sí. Nosotros estamos trabajando en lo que respecta a este gobierno. Con respecto a estas facturas en particular, no le pregunto de otras cosas, con respecto a estas facturas que señalan estas organizaciones civiles que se generaron de los servicios de salud de Sonora. Y tenemos, sí tenemos algunas empresas, obviamente, que han sido contratadas y que están catalogadas, que están boletinadas como EFOS. Sí. Las EFOS, bueno, pues son empresas que prestan un servicio y que facturan operaciones simuladas, obviamente, para decidir. Ahora, a ver, eran empresas legales, formales, registradas ante el SAT, y usted me dice que revisaron factura por factura y que sí se prestaron los servicios. ¿Cómo fue que de pronto cayeron en EFOS? O sea, de ser una empresa que efectivamente prestó los servicios, vendió lo que vendió, y de pronto de la formalidad se fueron a la informalidad. ¿Cómo es que cayeron, Miguel Ángel? El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Juan Carlos, establece muchas causales, circunstancias por las cuales una empresa puede caer o considerarse EFOS en un momento determinado. Lo que importa para nosotros es que durante el día que se celebró el contrato la empresa era viable, no estaba boletinada, y durante el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato no estaba boletinada. Pudo haber tenido problemas por otras razones después, posteriores, con el SAT, por razones fiscales o lo que usted... O pudieron haber simulado alguna transacción o alguna situación ahí en otro contrato. En otro contrato, con otro gobierno, con otra empresa, en fin, no sabemos. Sí, sí hay algunos contratos que vamos a revisar. Nos hemos dado a la tarea de revisar el 100% de los contratos que ha celebrado el gobierno de Claudia Pavlovich, obviamente, desde el año pasado, desde el mes de septiembre, que ya nos instruyó, hemos revisado uno por uno. Para poder tener esta autoridad, vamos, moral, si la expresión es válida, de hablarte con toda seriedad a ti y a tu audiencia sobre esta situación. Ningún gobierno, reitero, escapa a esa posibilidad, si no es minucioso, cuidadoso de revisar el listado de empresas inviables o no confiables por un problema que tengan con el SAT. Es muy fácil, pues, acogerte a esta normatividad para no caer en este tipo de problemas. Y en las interpretaciones que derivan de una contratación indebida. Porque, bueno, si tú contratas con una empresa que está boletineada como no confiable, pues te estás metiendo en un problema muy serio, ¿verdad? Sí, ahora, es decir que ustedes ya tuvieron acceso a la información que dieron a conocer estas organizaciones civiles. Por supuesto. Impunidad cero, es decir, ayer yo le pedí a la relación, no nos la pasaron, no nos la han pasado, porque le pedí a yo a la investigadora que me pasara la relación de empresas, contratos y demás, quedaron de enviarlo y no lo hicieron. Esperemos que en las próximas horas nos envíen esa información. Esa información se documentó hace cuánto tiempo, quién la documentó y cómo es que ustedes tuvieron acceso a ella para acotejar los contratos y corroborar que se prestaran los servicios. Nosotros tenemos la relación de las empresas. Acuérdate que boletinaron como 10 mil empresas en el país. Ah, bien. De los 20 y tantos mil millones que ellos dicen, o de los 4 mil y tantos millones que Margarita menciona el día de ayer, una entrevista contigo, Juan Carlos. Sí. Quiero decir que nosotros estamos en las empresas supuestamente boletinadas, o boletinadas, está bien, boletinadas, no supuestamente, no tenemos ni el 9% de esa cantidad contratada. Y hemos revisado el 100% de los contratos celebrados señalados en esa relación, porque la tenemos, la base de datos de ellos, y hemos revisado el 100% de los contratos que ha celebrado el gobierno de Claudia Pavlovich, y no son EFOS durante el contrato. El día de la celebración del contrato de la firma y del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sí, a ver, ¿puedo poner un ejemplo, Miguel Ángel Murillo? Por ejemplo, ¿qué servicio se contrató mediante una empresa catalogada hoy como EFOS, y que en su momento no era EFOS, y se hizo el contrato con todas las de la ley? Sí, o sea, ¿qué servicio se contrató, por ejemplo, en alguna de esas empresas? Lo básico, porque estamos hablando del sector salud, estamos hablando de medicinas, de material de limpieza, de material de curación, y todos los servicios derivados, obviamente, que presta el servicio, el sector salud. ¿Y ustedes probaron y buscaron evidencia de que esas medicinas se compraron, esos servicios se prestaron? Todos los contratos. Sí, todos los contratos. Y tenemos, obviamente, la documentación, y tenemos carpeta por carpeta, y carpeta integrada, obviamente, y estamos nosotros completamente seguros de lo que te estoy diciendo, y desde luego, con la comprobación necesaria, cuando alguien que tenga el interés jurídico demostrado ante la autoridad competente, requiera de esta información, el gobierno o el estado está dispuesto, obviamente, a demostrarlo mediante las auditorías correspondientes. Sí, ¿por qué estas empresas siguen saliendo en el padrón de proveedores del gobierno del estado? Porque fue, en la relación de las empresas publicitadas o boletinadas por impunidad cero y justicia justa, ahí está, y pueden estar, ¿por qué? Porque pudieron haber celebrado un contrato con el gobierno anterior de Sonora, o pudieron haber celebrado un contrato con otros gobiernos, obviamente, donde tienen problemas con el SAT, o cualquier problema que pueden tener con el sistema. O sea, está en el padrón por un asunto de transparencia, supongo. Porque fue una situación posterior al contrato, Juan Carlos. Sí. Nosotros tenemos los soportes físicos y documentales de que el servicio y los bienes se entregaron al gobierno del estado. Es decir, los famosos entregables, ¿verdad? Ahora, estas organizaciones no cotejaron esta información, es decir, porque, bueno, lanzan esta información, y sí, pues es preocupante que de pronto estas organizaciones civiles, porque hay personas de prestigio respaldando estas organizaciones, de pronto dicen, los servicios de salud de Sonora pagaron 73 millones a empresas fantasma. Listezón pagó 64 millones, y uno por quienes son, le da, pues, creibilidad a sus dichos. Sí, está bien. ¿No lo cotejaron ellos? Es decir, ¿no les pidieron a ustedes versión? No, 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 a nosotros no, no. No, nosotros, por orden de Claudia Pablo Ruiz, pusimos a trabajar desde el mes de septiembre y establecimos, a partir de entonces, protocolos más rigurosos para que toda contratación se verifique conforme a la norma, Juan Carlos. Sí. Que no caigamos en esa irregularidad, bueno, que necesidad tenemos nosotros de contratar con una empresa, EFOS, ¿verdad?, para tener este tipo de problemas, los vayamos contratando debidamente. Y ese protocolo que jambecimos por instrucciones de la gobernadora es que agregamos otras cláusulas a todos los contratos para que las empresas se comprometan a responder ante los problemas del SAT y deslindar al gobierno del Estado de cualquier consecuencia negativa que pueda tener. Por ejemplo, esta. Digo, hay empresas, por ejemplo, con las que efectivamente contrató el excesor, el servicio de salud, en el pasado, obviamente, que lucharon, que impugnaron, que litigaron, o se ampararon ante la resolución del SAT y ganaron el juicio del SAT y obviamente tienen que ser reconsideradas como empresas viables. O sea, hay empresas que por error las metieron en este listado y les pegaron una moladota. Por supuesto. Y un descrédito, pues, descomunal por esta situación, que no la discuto, que no es de mala fe, las intenciones de organizaciones sociales como impunidad cero y justicia justa, pues son plausibles. Y ojalá sigan existiendo estas organizaciones de la sociedad civil porque son formas de enderezar con la participación ciudadana pues los malos gobiernos o aquellos funcionarios que claudican ante el compromiso de ser transparentes en el manejo de los recursos de la sociedad. Sí. ¿Hay demandas puestas? Es decir, ¿estas organizaciones ya interpusieron denuncias porque dijeron esta semana que interpondrían denuncias por defraudación fiscal, peculado, agua de dinero y de cohesión organizada? No, nosotros, Juan Carlos, no tenemos ninguna denuncia. No hay ninguna denuncia. Receptivos, obviamente, y las atenderemos con toda puntualidad para demostrar que hemos realizado los procesos, no solamente del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato por ambas partes, sino del proceso de licitación para la adjudicación de esos contratos o para la adquisición de los bienes a que se refiere toda esta noticia nacional que impacta por los montos, por el número de empresas. Yo no digo, obviamente, que no podamos tener un error administrativo, que falta un sello, que falta un documento y todo, pero en el fondo tenemos soportes, soportes de que los procesos de adquisición se hicieron conforme a la norma, y los soportes documentales y físicos de que tenemos los servicios y los bienes, obviamente, adquiridos mediante los procesos legales. ¿Es pública esa información, Miguel Ángel Murillo, Contralor del Estado? No. ¿No es pública? No, no es pública. Hay que demostrar interés jurídico para poder entregarla a nosotros. Y no tenemos ninguna objeción que cuando atraviesa el proceso legal para entregar esta documentación, a entregarla a quien la solicite y que tenga... Pero, por ejemplo, si algún... Mediante la ley de transparencia, algún ciudadano les llegara a pedir específicamente el contrato que se firmó con tal empresa y los servicios que se prestaron... Con todo gusto tendremos que dar la información necesaria, siempre y cuando no... Cuidando datos personales, nada más, ¿no? Claro, no violentemos la ley en cuanto a dar datos que no se pueden dar, que son datos protegidos. Ahora... Con todo gusto. Siempre en esto y en cualquier otra operación o acto que el gobierno del Estado actual está llevando a cabo, como lo hacemos todos los días con los ciudadanos, que acuden a nosotros por diversas vías a pedir información de estos y cualquier otro acto. ¿Van a emprender acciones legales contra estas organizaciones civiles que sacaron esta información, pues, aseverando que el gobierno de Sonora compró irregular? Vamos a ver. Lo valoraremos en su momento, desde luego. Y, pues, mira, por lo pronto nos basta con tener audiencias como oportunidades como la que tú nos brindas ahora para aclararle a los sonoreces por lo pronto. Y una vez que alguien tenga este soporte... Nosotros no queremos tanto con nadie. Y creemos que los sonorenses crean cada día más de que estamos haciendo un esfuerzo por hacer las cosas con transparencia y cumpliendo un compromiso de ser muy escrupulosos en el manejo de los recursos y corregir errores. Obviamente, somos seres humanos que a veces, pues, atendemos obligaciones que parecen niñas, pero que son trascendentes y que constituyen toda una observación sin que haya una desviación de recursos, pero que es necesario por el rigor de las auditorías que cada día, pues, el sistema nacional de fiscalización es más puntillizo, es más amplio y profundo para observar debidamente la aplicación de los recursos. Ninguna objeción tenemos en este gobierno, pues, abierto y dispuesto siempre a responder y a la ciudadanía, como lo estoy haciendo en este momento contigo y tu respetable audiencia, Juan Carlos. Muy bien. Le agradezco mucho, Miguel Ángel Murillo, Contralor del Estado, que nos haya aceptado esta llamada. Soy yo el agradecido y un saludo a toda tu audiencia, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Es el Contralor del Estado hablando sobre este tema. Aseverá el Contralor que una vez que el SAT publicó el listado de Empresas Fantasma o de EFOS, ellos cotejaron los contratos que tiene el gobierno del Estado con esas empresas para verificar si en el momento en que se hicieron los contratos estaban catalogadas o no como Empresas Fantasma y si se prestaron los servicios que se inscribieron en el contrato. Aseverá que todos los servicios se prestaron, que no hay irregularidad, dice el Contralor General del Estado. ¡Reporte 100!